Hay familias que por tradición instalan un nacimiento en estas fechas, pero no un nacimiento cualquiera, sino uno que lleve historia. Tal es el caso de la familia Angulo Quesada. Oscar, de profesión arquitecto, es el encargado de colocar cada pieza en nacimiento año con año, y lo trae desde pequeño cuando miraba a su mamá que lo ponía y la inquietud se intensificó cuando regresó de la Universidad a México. Inició con el pesebre, pastores y reyes magos. Ahora su nacimiento cuenta con 750 piezas y quiere llegar a mil. Desde hace siete años para acá, los sobrinos y sobrinas aportan con piezas para el nacimiento. Cada año es una nueva historia contada a través del nacimiento. Este año tiene cañaveral, montaña y desierto. Es donde habitan los pastores y están haciendo sus actividades realizadas todo en torno al cañaveral, que es donde hacen sus actividades de pesca, agricultura. Y todas estas personas, escenificadas por estos pastorcitos y pastoras y todos los animalitos, en cuanto empieza a llegar ya la fecha del nacimiento del niño Dios, van a ir girando sus rostros hacia lo que viene siendo el pesebre. Y los mismos reyes magos también van a ir avanzando. Antes del día 31 ya van a ir más para allá, vienen de oriente, van siguiendo la estrella de Belén y van siguiendo esa tradición hasta que ya para el día 6 de enero ya ellos están allá arriba adorando al niño Dios. Antes del 12 de diciembre debe de estar listo el nacimiento y lo quita después del 6 de enero. Y comenta Oscar que no le da flojera instalarlo. Este nacimiento tuvo un tiempo de realización de 6 horas, desde que empiezo a sacar las cajas hasta que termino a poner el último pedacito de piedrita y de figurín. ¿No te da flojera? No, para nada, es una inspiración, es una constante, en ocasiones hasta he llegado a poner música para relajarme, pero este año no, este año estuve concentrado yo solo. La familia Angulo Quesada tiene una tradición el 24 de diciembre y hay hasta cierta área permitida para que ingresen al nacimiento los integrantes más pequeños. Y el nieto, el bisnieto que está ahorita aquí es el que ya puede interactuar con los pastorcitos y hace todo lo que viene siendo atractivo de su nacimiento. Pero hasta cierto punto. Ah, sí, tiene sus límites. Esta es la parte donde él puede interactuar y a lo demás se respeta, ¿no? Así, con mucho respeto, muy bonito. Para Oscar Angulo, poner un nacimiento debe de ser una tradición familiar, no nada más el arbolito, una tradición que se vaya arraigando año con año.